...y caminar, caminar juntos. No son tiempos de pedir, sino de dar. No son tiempos de pedir responsabilidades, sino de asumir cada uno las nuestras. No son tiempos de esperar, son tiempos de avanzar y avanzar juntos. El 25 de abril ha sido un ejemplo. Ese día, ciudadanos vascos, hemos estado tejiendo en muchísimos pueblos de Eucalerría, de la diáspora vasca, en La Plata, Nueva York, San Francisco, y en un montón de puntos de todo el mundo. Caminando nos estamos conociendo, superando recelos, creando complicidades, y edificando puentes. Puentes que unen a los vascos de las ocho provincias. Juntos, estamos abriendo un espacio que todavía no llegamos a visualizar toda la grandeza que contiene. Estamos convencidos que nos encontramos en el inicio de una nueva era. Sí, una nueva era. Tenemos todo por descubrir. Este es nuestro momento. ¡Gora Suek! Y un gran abrazo a todos. ¡Euchi Goyalí! ¡Gora a todos nosotros! Por esto, era Okiak Eusen, tejiendo voluntades. Aquí están las voluntades. Miles de voluntades reunidas en distinta letra, con distinta tinta, distintos deseos, pero que apuntan a lo mismo, a una Eucalerría soberana, en la que su ciudadanía decida qué pueblo quiere ser. Una Eucalerría a la que se le respeten sus derechos históricos y su derecho a decidir. Las telas argentinas se unirán a las de otros países de la diáspora y con las de los pueblos y ciudades del País Vasco. El 20 de junio cubrirán una gran urna porque queremos que se haga visible la voluntad del pueblo y haremos visible aquí parte de esa inmensa voluntad, de esa enorme fuerza plasmada en palabras, dibujos, hilo y aguja. Desplegaremos aquí las voluntades cocidas de la comunidad vasco-argentina y de todas las personas que se sumaron a favor del derecho a decidir del pueblo vasco. Y mientras desplegamos esta gran tela, compartiremos el mensaje... El Avaquíac Emce, tejiendo voluntades. Gure Eshudago, está en nuestras manos. Porque como decíamos desde el principio, está en nuestras manos y debe estar en nuestras manos el derecho a decidir, el derecho a decir por nosotros mismos, por los vascos y las vascas, qué es lo que queremos, porque eso es lo que somos, una nación. Somos de ese país, Euskal Herria, el país de todos los vascos, el de las ocho provincias, las siete que están en Euskal Herria y la octava, que somos todos los que estamos fuera de ella. El Avaquíac Emce, tejiendo voluntades. Gure.